3 No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 no es así Hola, así escribe amor Hola, así escribe adiós La alegría del latino Y un montón de cosas más ¡Vai, vai! Campanellino Guarda, guarda ¿Qué cosa? Un poco de rubí No ¡Voy! 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 No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 no Es así La alegría del latino Es un día muy confío Y por favor